Música Ya estábamos a una semana, hemos iniciado prácticamente el ciclo escolar. ¿Cómo estamos viendo este inicio? Hay muchos retos, como cada inicio. Considero que cuando el señor gobernador se comprometía a partir del rezago educativo, es hablar de palabras mayores. O sea, es hablar de un rezago precisamente, como lo dice la palabra, histórico. Ya no hablamos de años, es histórico. Y obviamente cuando ciertos estados como Nuevo León, Aguascalientes, el Distrito Federal, ya terminaron de trabajar en cobertura, y ahora trabajan en calidad. Y eso les permite disponer de presupuestos para financiar proyectos que ayuden a fortalecer el sistema, no armar bien su calidad al interior de los estados. Pues nosotros todavía estamos trabajando en cobertura. Y entonces tenemos que dividir entre aplicar un presupuesto para cobertura y otro presupuesto para calidad, cuando ellos ya están ocupando el presupuesto para calidad. Por un lado. Por el otro, el asunto del rezago. Pues no se puede hablar nada más de un factor de voluntades, en el sentido de la Secretaría de Educación Pública y sus trabajadores, los maestros, los trabajadores de la educación, sino más bien de un asunto económico o macroeconómico, que es un ejercicio global. No podemos establecer un compromiso de calidad cuando todavía no se cubren los mínimos de oportunidades de empleo, de condiciones favorables para los mexicanos. En las zonas más vulnerables, en los sectores más desprotegidos. En donde si un desayuno escolar cuesta 6 pesos y el padre de familia tiene 3 hijos, son 18 pesos diarios. Y que eso le sirve para comer a toda la familia, no solamente a ellos. Y que muchas veces esa misma economía les limita para mandar a sus hijos a la escuela por muchas, hoy diversas causas, entre ellas la sociedad, la cooperación que se establece, entre ellas la compra de fútiles escolares, entre ellas los uniformes escolares, entre ellas, o sea, podríamos hablar de diversos factores que obviamente significan un gasto para todos los padres de familia. Y en tanto no generemos proyectos productivos que realmente lleguen a esos sectores vulnerables y de apoyo para los niños con escasos recursos, difícilmente vamos a poder hablar de cobertura de tu familia. En este sentido, ¿cómo estará trabajando la sección 30 y 9? ¿Cómo viene a enriquecer este trabajo y cuál es el compromiso? Nosotros tenemos una misión y una misión. Un compromiso ineludible con la niñez, con nuestra materia de trabajo. Entendemos claramente que es nuestra sobrevivencia, la escuela pública, que si nosotros no cuidamos esa parte sensible de este nervio de la sociedad, posiblemente el día de mañana se nos trastoquen nuestras propias ideas de sindicato. Porque al final la sociedad va a entrar en la dinámica de evaluar, como ha estado evaluando en mucho las condiciones que hay al interior de las escuelas, las condiciones que hay al interior del gremio magisterial en la crítica. Y no precisamente en una crítica constructiva, sino en una crítica que nos ha obligado a poner al reloj al tiempo. determinamos en ocasiones que teníamos dado el mejor plan, el mejor programa, que nuestro trabajo está siendo muy bien hecho. Y llegó el tiempo en que las mismas condiciones nos dieron el parámetro real en donde estábamos y qué deberíamos de hacer hacia el futuro. El impacto de la reforma a la educación básica en sus diferentes niveles, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, va a tener sus consecuencias. Solo que en educación se mide en largo plazo, no es en corto plazo. No podemos decir que el próximo año ya vamos a tener un mejor resultado. No, 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 no. Es a tal paso del tiempo. Y vamos a ver en qué, si realmente el sentido que nosotros le impulsamos al conocimiento de la matemática aplicado al pensamiento lógico-matemático y a la lectura, a la comprensión lectora. Vamos a ver hasta dónde tiene un impacto en mediano plazo. No creo que sea en corto plazo. Las cifras que se establecen, pues obviamente que no son las cifras que nosotros debiéramos de tener o conocer, pero finalmente son las condiciones que hoy nuestra misma diversidad establece y que las condiciones de pasado nos ubican para implementar en el futuro algo que tenga una fundamentación a nuestra propia visión y misión de ser como maestros. Pero creo que el compromiso está muy bien establecido. Olvidémonos de que sí hay resultados, malos resultados por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. Lo he dicho y lo voy a seguir repetiendo. El resultado del trabajo de mis compañeros que por su generación han venido haciendo, se establecen los profesionistas que el día de hoy existen como ustedes que hoy nos acompañan. O sea, ustedes son el resultado de la educación que nosotros implementamos hace muchos años. del maestro que tiene 30 años de servicio, 40 años de servicio, 20 años de servicio y lo que viene en el futuro o los jóvenes que están en formación. Pero estas reformas van a tener su impacto, solo que no las vamos a ver. ¿Usted ve positivas estas reformas? ¿Si es que usted también se ve igual? Considero que todo lo que se deba de hacer en razón de buscar la calidad educativa, bienvenido. El sindicato, los maestros, han estado siempre abiertos. Nos queda muy claro la función que debemos desempeñar. Como organización sindical hemos propuesto escuelas siempre abiertas, hemos propuesto escuelas de tiempo completo, hemos propuesto la evaluación universal, aun cuando los propios maestros se sienten indignados, no tanto porque se les evalúe, sino que se les exhiba. O sea, ese es el punto. Y yo creo que a cualquiera dicen, bueno, si nosotros vamos a ser evaluados, saben que se evalúen los demás. Planes y programas, nosotros traemos siempre un congreso nacional, desde municipal, regional, estatal, nacional de educación. Y en estos congresos nacionales surgen las propuestas que nosotros presentamos a la presidencia de la República para elaborar los diversos temas, más bien los diversos planes, programas, generar los temas de interés que en ese momento son prioritarios en los tiempos para la educación nacional. Planes y programas